Hola a todos, yo soy Dani Valle y estoy super emocionado de estar aquí en Mercados.0 Pues definitivamente ser auténtico, creo que es la clave de cualquier creador especialmente en este momento es lo que estamos viendo que es lo que funciona, ser auténtico, ser 100% tú es la forma en la que puedes conectar con toda tu audiencia Pues lo más importante para mí es que de cierta forma yo tenga algún tipo de conexión con la marca ya sea que algo que yo pueda utilizar o si sé que para mi audiencia es de su interés también es cuando les doy el sí, que sé que puedo conectar como yo sé el canal entre la marca y mi audiencia, si les funciona pues adelante en conjunto